He resaltado un experto jalando mi cuerno He renunciado a ser pobre, de veras lo siento Sin conocer mi futuro me vine sin rumbo dejando a mis viejos Me dieron su bendición y al salir de mi rancho me besé de enero Aquellos cuadros de adobe yo no los olvido Porque así como hice moldes también hice amigos Mi apodo sigue vigente con toda mi gente y sigo siendo el mismo Pero hablando de negocios por méritos propios soy el R5 Fuimos juntos a la escuela y somos un equipo Aún seguimos dando guerra al igual que de niños Crecemos en la materia y si tengo problemas siempre están conmigo Por esta razón etiqueta y somos este nuevo al orden del chapito Que soy adicto a las armas y no andan errados En mi cinturón escuadra y un rifle ejerciado Por ser tu en una blindada siempre se divisa un cincuenta potrado De ir a pagar no perdona soy mala persona cuando ando enojado Le he respondido a las balas de los enemigos Me he reservado mi nombre y mis apelativos Sin conocerme siquiera me busca el gobierno no entiendo el motivo Solo porque han escuchado que un hombre mentado Sigue haciendo ruido